Pensar de que hay algo más detrás, no me pregunten qué. De momento, ¿nos creemos que va a cumplir y va a dejar el acta? Sí. Si no, no lo habría dicho, ¿no? Supongo que, en efecto, dejará tanto la vicepresidencia, que ya era evidente, como el escaño. Eso por ley. La vicepresidenta la tiene que dejar por ley. Artículo 3 de la Ley Electoral de Madrid. Dice que en el plazo determinado, que en su caso es el próximo martes, si es, he dicho, el martes, el día 30, tiene que dejarlo. Hay que tomar en cuenta otra cosa. Pero el escaño, ¿no? Hay que tomar en cuenta otra cosa. Eso lo puede haber dicho hoy y la semana que viene puede decir otra cosa. Recordemos que Pedro Sánchez dijo que no dormiría y terminó emparentándose con esta gente. Yo siempre... Mira, hay un autor americano de origen libanés que se llama Nassim Nicolás Taleb. Y tiene tres libros que son best-sellers. Uno de ellos se llama El Cisne Negro. Entonces, los cisnes negros son esas cosas que, más que nada, los politólogos y los economistas estamos siempre explicando qué va a pasar. Y pasamos seis meses en eso. Y luego pasamos seis meses explicando por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Entonces, esta gente siempre tiene las maniobras calculadas. Los zurdos, como tú me dices, haciendo chanza cuando estamos fuera del aire. Esta gente no deja el poder de gratis. La única forma de que Pablo Iglesias esté en retirada es que Pedro Sánchez, a quien no quiero definir como un gran estratega, pero que le tenga una emboscada montada, o que nosotros no estemos viendo una eventual segunda jugada que tiene preparado tanto Sánchez como Iglesias para seguir arruinando España. Hoy en particular hubo una intervención... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!